El primero ocurría cerca de las 4 de la tarde en la Nacional 525 a la altura de Cabeza de Vaca. Implicados dos vehículos, el monovolumen se llevó la peor parte al saltar la Valle Volcar. En su interior viajaban tres personas. El conductor y uno de los ocupantes resultaron ilesos, pero los bomberos tuvieron que intervenir para sacar del vehículo a la segunda ocupante, una mujer de 90 años. Y una hora más tarde, estos dos vehículos colisionaban en el túnel de Marcelo Macías en la carretera de Celanova.